maese pérez el organista de gustavo adolfo becker en sevilla en el mismo atrio de santa inés y mientras esperaba que comenzase la misa de gallo oí esta tradición a una demandadera del convento como era natural después de oírla aguardé impaciente que comenzara la ceremonia ansioso de asistir a un prodigio nada menos prodigioso sin embargo que el órgano de santa inés ni nada más vulgar que los insulsos motetes que nos regaló su organista aquella noche al salir de la misa no pude por menos que decirle a la demandadera con aire de burla en qué consiste que el órgano de maese pérez suena ahora tan mal toma me contestó la vieja en que éste no es el suyo no es el suyo pues qué ha sido de él se cayó a pedazos de puro viejo hace una porción de años y el alma del organista no ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le substituye si alguno de mis lectores se les ocurriese hacerme la misma pregunta después de leer esta historia ya sabe por qué no se ha continuado el milagroso portiento hasta nuestros días parte 1 veis ése de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro que parece que trae sobre su gustillo todo el oro de los galeones de indias aquel que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa otra señora que después de dejar la suya se adelanta hacia aquí precedida de cuatro pajes con hachas pues ése es el marqués de moscoso galán de la contesa viuda de villapineda se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor mas el padre de la doncella de quien se murmura que es un poco avaro pero calle en hablando del ruin de roma catale aquí que asoma veis aquel que viene por debajo del arco de san felipe a pie embosado en una capa oscura y precedido de un solo criado con una linterna ahora llega frente al retablo reparasteis al desembolsarse para saludar a la imagen la encomienda que brilla en su pecho a no ser por ese noble distintivo cualquiera le creería a un longista de la calle de culebras pues ése es el padre en cuestión mirad como la gente del pueblo le abre paso y le saluda toda sevilla le conoce por su colosal fortuna él sólo tiene más ducados de oro en sus arcas que soldados mantiene nuestro señor el rey don felipe y con sus galeones podría formar una escuadra suficiente a resistir la del gran turco mirad 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 ese grupo de señores graves esos son los caballeros veinticuatro hola hola también aquí está el flamencote a quien se dice que no han echado ya el guante los señores de la cruz verde merced a su influjo con los magnates de madrid éste no viene a la iglesia más que a oír música no pues si maese pérez no le arranca con su órgano lágrimas como puños bien se puede asegurar que no tiene su alma en su almario sino friéndose en las calderas de pedro botero ay vecina malo malo presumo que vamos a tener jarana yo me refugio en la iglesia pues por lo que veo aquí van a andar más de sobra los cintarazos que los paternoster mirad mirad las gentes del duque de alcalá doblan la esquina de la plaza de san pedro y por el callejón de las dueñas se me figura que he columbrado a las de medina sidonia no os lo dije ya se han visto ya se detienen unos y otros sin pasar de sus puestos los grupos se disuelven los ministriles a quienes en estas ocasiones apalean amigos y enemigos se retiran hasta el señor asistente con su vara y todo se refugia en el atrio y luego dicen que a justicia para los pobres vamos vamos ya brillan los broqueles en la oscuridad nuestro señor del gran poder nos asista ya comienzan los golpes vecina vecina aquí antes que cierren las puertas pero calle qué es eso aún no ha comenzado cuándo lo dejan qué resplandor es aquel hachas encendidas literas es el señor arzobispo la virgen santísima del amparo a quien invocaba ahora mismo con el pensamiento lo trae en mi ayuda ay si nadie sabe lo que yo debo a esta señora con cuánta usura me paga la candelilla que le enciendo los sábados vedlo qué hermosote está con sus hábitos morados y su birrete rojo dios le conserve en su silla tantos siglos como yo deseo de vida para mí si no fuera por él media sevilla hubiera ya ardido con estas disensiones de los duques vedlos vedlos los hipocritones cómo se acercan ambos a la litera del prelado para besarle el anillo cómo le siguen y le acompañan confundiéndose con sus familiares quién diría que esos dos que parecen tan amigos si dentro de media hora se encuentran en una calle oscura es decir ellos ellos libre me dios de creer los cobardes buena muestra han dado de sí peleando en algunas ocasiones contra los enemigos de nuestro señor pero es la verdad que si se buscaran y si se buscaran con ganas de encontrarse se encontrarían poniendo fin de una vez a estas continuas reyertas en las cuales los que verdaderamente baten el cobre de firme son sus deudos sus allegados y su servidumbre pero vamos vecina vamos a la iglesia antes de que se ponga de bote en bote que algunas noches como ésta suele llenarse de modo que no cabe ni un grano de trigo buena ganga tienen las monjas con su organista cuando se ha visto el convento tan favorecido como ahora de las otras comunidades puedo decir que le han hecho a maese pérez proposiciones magníficas verdad que nada tiene de extraño pues hasta el señor arzobispo le ha ofrecido montones de oro por llevarle a la catedral pero él nada primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito no conocéis a maese pérez verdad es que sois nueva en el barrio pues es un santo varón pobre sí pero limosnero cual no otro sin más parientes que su hija ni más amigo que su órgano pasa su vida entera en velar por la inocencia de la una y componer los registros del otro cuidado que el órgano es viejo pues nada él se da tal maña en arreglarlo y cuidarlo que suena que es una maravilla como que le conoce de tal modo y a tientas porque no sé si os lo he dicho pero el pobre señor es ciego de nacimiento y con qué paciencia lleva su desgracia cuando le preguntan que cuánto daría por ver responde mucho pero no tanto como creéis porque tengo esperanzas esperanzas de ver sí y muy pronto añade sonriéndose como un ángel ya cuento 76 años por muy larga que sea mi vida pronto veré a dios pobrecito y sí lo verá porque es humilde como las piedras de la calle que se dejan pisar de todo el mundo siempre dice que no es más que un pobre organista de convento y puede dar lecciones de solfa al mismo maestro de la capilla de la primada como que echó los dientes en el oficio su padre tenía la misma profesión que él yo no le conocí pero mi señora madre que santa gloria haya dice que le llevaba siempre al órgano consigo para darle a los fuelles luego el muchacho mostró tales disposiciones que como era natural a la muerte de su padre heredó el cargo y qué manos tiene dios se las bendiga merecía que se las llevaran a la calle de chicarreros y se las engarzasen en oro siempre toca bien siempre pero en semejante noche como esta es un prodigio él tiene una gran devoción por esta ceremonia de la misa de gallo y cuando levantan la sagrada forma al punto y ahora de las doce que es cuando vino al mundo nuestro señor jesucristo las voces de su órgano son voces de ángeles en fin para qué tengo que ponderarle lo que esta noche oirá basta el ver como todo lo más florido de sevilla hasta el mismo señor arzobispo vienen a un humilde convento para escucharle y no se crea que sólo la gente sabida y a la que se le alcanza esto de la solfa conocen su mérito sino hasta el populacho todas esas bandadas que veis llegar con teas encendidas entonando villancicos con gritos desaforados al compás de los panderos las zonajas y las zambombas contra su costumbre que es la de alborotar las iglesias callan como muertos cuando pone maese pérez las manos en el órgano y cuando alzan cuando alzan no se siente una mosca de todos los ojos caen lagrimones tamaños y al concluir se oye como un suspiro inmenso que no es otra cosa que la respiración de los circunstantes contenida mientras dura la música pero vamos vamos ya han dejado de tocar las campanas y va a comenzar la misa vamos adentro para todo el mundo es esta noche nochebuena pero para nadie mejor que para nosotros esto diciendo la buena mujer que había servido de cicerone a su vecina atravesó el atrio del convento de santa inés y codazo en este empujón en aquel se internó en el templo perdiéndose entre la muchedumbre que se agulpaba en la puerta parte 2 la iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa el torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos chispeaban los ricos joyeles de las damas que arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tendían los pajes y tomando el libro de oraciones de manos de las dueñas vinieron a formar un brillante círculo alrededor de la verja del previsterio junto a aquella verja de pie envueltos en sus capas de color galoneadas de oro dejando entrever con estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes en la una mano el fieltro cuyas plumas besaban los tapices la otra sobre los bruñidos gabelanes del estoque o acariciando el pomo del cincelano puñal los caballeros veinticuatro con gran parte de lo mejor de la nobleza sevillana parecían formar un muro destinado a defender a sus hijas y a sus esposas del contacto de la plebe esta que se agitaba en el fondo de las naves con un rumor parecido al del mar cuando se alborota prorumpió en una aclamación de júbilo acompañada del discordante sonido de las zonajas y los panderos al mirar aparecer al arzobispo el cual después de sentarse junto al altar mayor bajo un solio de grana que rodearon sus familiares echó por tres veces la bendición al pueblo era la hora de que comenzase la misa transcurrieron sin embargo algunos minutos sin que el celebrante apareciera la multitud comenzaba a rebullirse demostrando su impaciencia los caballeros cambiaban entre sí algunas palabras a media voz y el arzobispo mandó a la sacristía a uno de sus familiares a inquirir el por qué no comenzaba la ceremonia maese pérez se ha puesto malo muy malo y será imposible que asista esta noche a misa esta fue la respuesta del familiar la noticia cundió instantáneamente entre la muchidumbre pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible baste decir que comenzó a notarse tal bullicio en el templo que el asistente se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud en aquel momento un hombre mal trazado seco huesudo y visojo por añadidura se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado maese pérez está enfermo dijo la ceremonia no puede empezar si queréis yo tocaré el órgano en su ausencia que ni maese pérez es el primer organista del mundo ni a su muerte dejará de usarse ese instrumento por falta de inteligente el arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza y ya algunos de los fieles que conocían aquel personaje extraño por un organista envidioso enemigo del de santa inés comenzaban a prorumpir sus exclamaciones de disgusto cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso maese pérez está aquí maese pérez está aquí a estas voces de los que estaban apiñados en la puerta todo el mundo volvió la cara maese pérez pálido y desencajado entraba en efecto en la iglesia conducido en un sillón que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros los preceptos de los doctores las lágrimas de su hija nada había sido bastante a detenerle en el hecho no había dicho esta es la última lo conozco lo conozco y no quiero morir sin visitar mi órgano y esta noche sobre todo la noche buena vamos lo quiero y lo mando vamos a la iglesia sus deseos se habían cumplido los concurrentes le subieron en brazos a la tribuna y comenzó la misa en aquel momento sonaban las doce en el reloj de la catedral pasó el introito y el evangelio y el ofertorio y llegó el instante solemne en que el sacerdote toma con la extremidad de sus dedos la sagrada forma y después de haberla consagrado comienza a elevarla una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llenó el ámbito de la iglesia las campanillas repicaron con un sonido vibrante y maese pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado que se perdió poco a poco como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos a este primer acorde que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo respondió otro lejano y suave que fue creciendo creciendo hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía era la voz de los ángeles que atravesando los espacios llegaba al mundo después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines mil himnos a la vez al confundirse formaban uno solo que no obstante era no más el acompañamiento de una extraña melodía que parecía flotar sobre aquel océano de misteriosos ecos como un girón de niebla sobre las olas del mar luego fueron perdiéndose unos cantos después otros la combinación se simplificaba ya no eran más que dos voces cuyos ecos se confundían entre sí luego quedó una aislada sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz el sacerdote inclinó la frente y por encima de su cabeza cana y como a través de una gas azul que fingía el humo del incienso apareció la hostia a los ojos de los fieles en aquel instante la nota que maese pérez sostenía trinando se abrió se abrió y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia en cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido y cuyos vidrios de colores se estremecían en sus angostos ajimeces de cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde se desarrolló un tema y uno cerca otros lejos estos brillantes aquellos sordos diríase que las aguas y los pájaros las brisas y las frundas los hombres y los ángeles la tierra y los cielos cantaban cada cual en su idioma un himno del nacimiento del salvador la multitud escuchaba atónica y suspendida en todos los ojos había una lágrima en todos los espíritus un profundo recogimiento el sacerdote que oficiaba sentía temblar sus manos porque aquel que levantaba en ellas aquel a quien saludaban hombres y arcángeles era su dios era su dios y le parecía haber visto abrirse los cielos y transfigurarse la hostia el órgano proseguía sonando pero sus voces se apagaban gradualmente como una voz que se pierde de eco en eco y se aleja y se debilita al alejarse cuando de pronto sonó un grito de mujer el órgano exhaló un sonido discorde y extraño semejante a un sollozo y quedó mudo la multitud se agolpó a la escalera de la tribuna hacia la que arrancados de su éxtasis religioso volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles qué ha sucedido qué pasa se decían unos a otros y nadie sabía responder y todos se empeñaban en adivinarlo y crecía la confusión y el alboroto comenzaba a subir de punto amenazando turbar el orden y el recogimiento propios de la iglesia qué ha sido eso preguntaban las damas al asistente que precedido de los ministriles fue uno de los primeros a subir a la tribuna y que pálido y con muestras de profundo pesar se dirigía al puesto en donde le esperaba el arzobispo ansioso como todos por saber la causa del desorden qué hay que merece pérez acaba de morir en efecto cuando los primeros fieles después de atropellarse por la escalera llegaron a la tribuna vieron al pobre organista caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento que aún vibraba sordamente mientras su hija arrodillada a sus pies le llamaba en vano entre suspiros y sollozos parte 3 buenas noches mi señora doña baltazara también usar sed viene esta noche de la misa de gallo por mi parte tenía hecha intención de irla a oír a la parroquia pero lo que sucede dónde va vicente dónde va la gente y eso qué si he de decir verdad desde que murió maese pérez parece que me echan una loza sobre el corazón cuando entro en santa inés pobrecito era un santo yo de mí sé decir que conservo un pedazo de su jugón como una reliquia y lo merece pues en dios y en mi ánima que si el señor arzobispo tomara mano en ello es seguro que nuestros nietos le verían en los altares más como ha de ser a muertos y a idos no hay amigos ahora lo que priva es la novedad ya entiende usar sed que no sabe nada de lo que pasa verdad que nosotros nos parecemos en eso de nuestra casita a la iglesia y de la iglesia a nuestra casita sin cuidarnos de lo que se dice o deje de decirse sólo que yo así al vuelo una palabra de acá otra de acuyá sin ganas de enterarme siquiera suele estar al corriente de algunas novedades pues sí señor parece cosa hecha que el organista de san román aquel visojo que siempre está echando pestes de los otros organistas aquel perdulariote que más parece jifero de la puerta de la carne que maestro de la solfa va a tocar esta noche buena en lugar de maese pérez ya sabrá usar sed porque esto lo ha sabido todo el mundo y es cosa pública en sevilla que nadie quería comprometerse a hacerlo ni aún su hija que es profesora y después de la muerte de su padre entró en el convento de novicia y era natural acostumbrados a oír aquellas maravillas cualquiera otra cosa habría de parecernos mala por más que quisieran evitarse las comparaciones pues cuando ya la comunidad había decidido que en honor del difunto y como muestra de respeto a su memoria permanecería callado el órgano en esta noche eté aquí que se presenta nuestro hombre diciendo que él se atreve a tocarlo no hay nada más atrevido que la ignorancia cierto que la culpa no es suya sino de los que le consienten esta profanación pero así va el mundo y digo no es cosa la gente que acude cualquiera diría que nada ha cambiado desde un año al otro los mismos personajes el mismo lujo los mismos empeñones en la puerta la misma animación en el atrio la misma multitud en el templo ay si levantara la cabeza el muerto se volvió a morir por no oír su órgano tocado por manos semejantes lo que tiene que si es verdad lo que me han dicho las gentes del barrio le preparan una buena al intruso cuando llegue el momento de poner las manos sobre las teclas va a comenzar una algarabía de zonajas panderos y zambombas que no haya más que oír pero calle ya entra en la iglesia el héroe de la función jesús qué ropilla de colorines qué corguera de cañutos qué aires de personaje vamos vamos que ya hace rato que llegó el arzobispo y va a comenzar la misa vamos que me parece que esta noche va a darnos que contar para muchos días esto diciendo la buena mujer que ya conoce nuestros lectores por sus exabrutos de locuacidad penetró en santinés abriéndose según su costumbre camino entre la multitud a fuerza de empeñones y codazos ya se había dado principio la ceremonia el templo estaba tan brillante como el año anterior el nuevo organista después de atravesar por en medio de los fieles que ocupaban las naves para ir a besar el anillo del prelado había subido a la tribuna donde tocaba unos tras otros los registros del órgano con una gravedad tan afectada como ridícula entre la gente menuda que se apiñaba a los pies de la iglesia se oía un rumor sordo y confuso cierto presagio de que la tempestad comenzaba a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir es un truán que por no hacer nada bien ni aun mira las derechas decían los unos es un ignorantón que después de haber puesto el órgano de su parroquia peor que una carraca viene a profanar el de maese pérez decían los otros y mientras éste se desembarazaba del capote para prepararse a darle de firme a su pandero y aquel apercibía sus zonajas y todos se disponían a ser bulla más y mejor sólo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente al extraño personaje cuyo porte orgulloso y pedantesco hacía tan notable contraposición con la modesta apariencia y la fable bondad del difunto maese pérez al fin llegó el esperado momento el momento solemne en que el sacerdote después de inclinarse y murmurar algunas palabras santas tomó la hostia en sus manos las campanillas repicaron semejando su repique una lluvia de notas de cristal se elevaron las diáfanas ondas de incienso y sonó el órgano una estruendosa algarabía llenó los ámbitos de la iglesia en aquel instante y ahogó su primer acorde zampoñas gaitas sonajas panderos todos los instrumentos del populacho alzaron sus discordantes voces a la vez pero la confusión y el estrépito sólo duró algunos segundos todos a la vez como habían comenzado enmudecieron de pronto el segundo acorde amplio valiente magnífico se sostenía aún brotando de los tubos de metal del órgano como una cascada de armonía inagotable y sonora cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio notas sueltas de una melodía lejana que suenan a intervalos traídas en las ráfagas del viento rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las nubes estruendos sin nombre imponentes como los rugidos de una tempestad coros de serafines sin ritmo ni candencia ignota música del cielo que sólo la imaginación comprende himnos alados que parecían remontarse al trono del señor como una tromba de luz y de sonidos todo lo expresaban las cien voces del órgano con más pujanza con más misteriosa poesía con más fantástico color que lo habían expresado nunca cuando el organista bajó de la tribuna la muchedumbre que se agolpó a la escalera fue tanta y tanto su afán por verle y admirarle que el asistente temiendo no sin razón que le ahogaran entre todos mandó algunos de sus ministriles para que vara en mano le fueran abriendo camino hasta llegar al altar mayor donde el prelado le esperaba ya veis dijo este último cuando le trajeron a su presencia vengo desde mi palacio sólo por escucharos seréis tan cruel como maese pérez que nunca quiso excusarme el viaje tocando la nochebuena en la misa de la catedral el año que viene respondió el organista prometo daros gusto pues por todo el oro de la tierra no volvería a tocar este órgano y por qué interrumpió el prelado porque añadió el organista procurando dominar la emoción que se revelaba en la palidez de su rostro porque es viejo y malo y no puede expresar todo lo que se quiere el arzobispo se retiró seguido de sus familiares una tras otras las literas de los señores fueron desfilando y perdiéndose en las revueltas de las calles vecinas los grupos del atrio se disolvieron dispersándose los fieles en distintas direcciones y ya la demandadera se disponía a cerrar las puertas de la entrada del atrio cuando se divisaban aún dos mujeres que después de persinarse y murmurar una oración ante el retablo del arco de san felipe prosiguieron su camino internándose en el callejón de las dueñas qué quiere usar sed mi señora doña baltazara decía la una yo soy de este genial cada loco con su tema me lo habían de asegurar capuchinos descalzos y no lo creería del todo ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar si yo lo he oído mil veces en san bartolomé que era su parroquia y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo y era cosa de taparse los oídos con algodones yo me acuerdo pobrecito como si lo estuviera viendo me acuerdo de la cara de maese pérez cuando en semejante noche como ésta bajaba de la tribuna después de haber suspendido el auditorio con sus primores qué sonrisa tan bondadosa qué color tan animado era viejo y parecía un ángel no que éste ha bajado las escaleras a trompicones como si le ladrase un perro en la meseta y con un color de difunto y unas vamos mi señora doña baltazara créame usar sed y créame con todas de veras yo sospecho que aquí hay busilis comentando las últimas palabras las dos mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas parte iv había transcurrido un año más la abadesa del convento de santa inés y la hija de maese pérez hablaron en voz baja medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia el esquilón llamaba voz herida a los fieles desde la torre y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio silencioso y desierto esta vez y después de tomar el agua bendita en la puerta escogía un puesto en un rincón de las naves donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la misa de gallo ya lo veis decía la superiora vuestro temor es sobremanera pueril nadie hay en el templo toda sevilla acude en tropel a la catedral esta noche tocad vos el órgano y tocadle sin desconfianza de ninguna clase estaremos en comunidad pero proseguéis callando sin que cesen vuestros suspiros qué os pasa qué tenéis tengo miedo exclamó la joven con un acento profundamente conmovido miedo de qué no sé de una cosa sobrenatural anoche mirad yo sabía oído decir que tenéis empeño en que tocase el órgano en la misa y ufana con esta distinción pensé arreglar sus registros sin templarle al fin de que hoy os sorprendiese vine al coro sola abrí la puerta que conduce a la tribuna en el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora no sé cuál pero las campanas eran tristísimas y muchas muchas estuvieron sonando todo el tiempo que yo permanecí como clavada en el lintel y aquel tiempo me pareció un siglo la iglesia estaba desierta y obscura allá lejos en el fondo brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche una luz moribunda la luz de la lámpara que arde en el altar mayor a sus reflejos debilísimos que sólo contribuían a ser más visible todo el profundo horror de las sombras vi le vi madre no lo dudéis vi un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo me encontraba recorría con una mano las teclas del órgano mientras tocaba con la otra a sus registros y el órgano sonaba pero sonaba de una manera indescriptible cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal que vibraba con aire comprimido en su hueco y reproducía el tono sordo casi imperceptible pero justo y el reloj de la catedral continuaba dando la hora y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas yo oía hasta su respiración el horror había helado la sangre de mis venas sentía en mi cuerpo como un frío glacial y en mis sienes fuego entonces quise gritar pero no pude el hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado digo mal no me había mirado porque era ciego era mi padre va hermana desechada esas fantasías con que el enemigo malo procura turbar las imaginaciones débiles rezado un paternóster y un ave maría al arcángel san miguel jefe de las milicias celestiales para que os asista contra los malos espíritus llevada al cuello un escapulario tocado en la reliquia de san pacomio abogado contra las tentaciones y marchad marchado ocupar la tribuna del órgano la misa va a comenzar y ya esperan con impaciencia los fieles vuestro padre está en el cielo y desde allí antes que daros sustos bajará a inspirar a su hija en esta ceremonia solemne para el objeto de tan especial devoción la priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad la hija de maese pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano y comenzó la misa comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración en aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de maese pérez la superiora las monjas y alguno de los fieles corrieron a la tribuna miradle miradle decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos con bulsas al barandal de la tribuna todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto el órgano estaba solo y no obstante el órgano seguía sonando sonando como solo los arcángeles podrían imitarlo en sus raptos de místico alboroso no os lo dije yo una y mil veces mi señora doña baltazara no os lo dije yo aquí hay busilis oídlo qué no estuviste anoche en la misa de gallo pero en fin ya sabréis lo que pasó en toda sevilla no se habla de otra cosa el señor arzobispo está hecho y con razón una furia haber dejado de asistir a santinés no haber podido presenciar el portento y para qué para oír unas encerrada porque personas que lo huyeron dicen que lo que hizo el dichoso organista de san bartolomé en la catedral no fue otra cosa si lo decía yo eso no puede haberlo tocado el visojo mentira aquí hay busilis y el busilis era en efecto el alma de maese pérez fin de maese pérez el organista de gustavo adolfo becker fin de maese pérez